Hubo una ocasión en la que Bob Esponja tuvo su antojo de aquí para allá a sus seres favoritos Sirenoman y Chico Percebe, además de convertirse en su compañero contra la maldad Así que... ¿Recuerdas? ¿Ritorio y el niño Percebe 2? Por si no te acuerdas Todo comienza con Bob echándose un episodio de sus seres mientras echa unos cereales Con sus grandes y entes ¡No hombre! Bob es super fan de esos dos Pues sí que son unos seres muy buenos, ¿eh? Bob los admira tanto que cuando hubo un concurso para ganar algo de ellos Bob se rifó unos cangre modelos tamaño real de ellos dos Y Bob ganó Su premio llega pero en cortísimo Y al abrirlo resulta que es una trompa de alarma La cual sirve para llamar a Sirenoman y Chico Percebe A ver, lo pruebo A ver si jala esto, dice Bob Y que lo suena ¡No hombre! Al oír de estos dos hasta volar quieren Salen en corto Aunque el Chico Percebe se quema un poco con su carro invisible Bob no puede creer que sus seres están en su casa Estos le preguntan a Bob que dónde diantes está el que tocó la trompa Para que empiecen los cuescos Contra el peligro Bob pues le dice que tancas Que no hay peligro Y estos dos se encabronan Por la trompa de alarma Solo se debe de tocar únicamente cuando haya peligro Y si no, que no esté molestando Así le dijeron Si montes el Bob Yo lo tocaré solo cuando haya peligro No se agüiten Pero parece que el Bob entendió lo contrario A cada rato el Bob estaba toque y toque en la trompa de alarma Y uno diría Pues a lo mejor lo necesita en serio Pero... No puedo Abrir la mayonesa No hombre Después de eso el Bob A cada rato Pero en serio A cada rato estaba toque y toque Para cualquier cosita sin sentido Hasta que... Muy bien, dámela Le metieron su buena regañiza al Bob Y este compadre se ha vuelto un chingo El niño percebe que quería destruir la trompa Pero como que ya no la arma Aunque Sirenoman le dice que ya, ya Deja esa esponja Tranquila Porque él puede ser el héroe del mañana Así que para que deje de chillar El Sirenoman lo invita a patrullar Toda la tarde con ellos Mala idea, eh Pues... No toques ese... No hombre El Bob hasta ganas le echa para petatearlos Puro desastre con Bob Hay con ellos Por eso cuando Bob les pregunta ¿Qué haremos mañana? Estos nomás lo mandan a poner una canción Que ni existe Mientras ellos se esperan despacito Nomás que ni encuentran su carro invisible Y cuando al fin lo encontraron ¡Jijomano! Que le sale la burbuja sucia Estos se recontramean del susto Pues los logra atrapar Bob sale todo paniqueado Pero no puede creer lo que ve Pero no se asusta Sino que Bob está admirado Porque esa burbuja es su villano favorito Y quiere su autógrafo Aunque se acercó de más con el lápiz Y... Sin intentarlo Bob salvó a sus héroes Así que se lo llevan a dar otra vuelta por el pueblo Ay, ese Bob es muy heroico, ¿no? Que así finaliza este increíble episodio Ahora lo recuerdas Recuerda suscribirte y dejar tu like No olvides comentar cuál fue tu parte favorita Y activar la campanita Para no perderte ni un solo video Los quiero Adiós